A continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. En los 20 años desde que se firmó el Tratado Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos y México, el comercio entre las dos naciones se ha incrementado a pasos agigantados y ahora excede los 500 mil millones de dólares en productos anualmente. Las exportaciones de Estados Unidos a México incluyen maíz, soya, carne de cerdo, carne de pollo, huevos y carne de res, electrónicos y maquinarias, vehículos y plásticos. A cambio, México envía a Estados Unidos instrumentos oftálmicos y médicos, maquinarias, repuestos para autos y camiones, combustible mineral y petróleo. México es también el segundo mayor proveedor de productos alimentarios para Estados Unidos, especialmente frutas y vegetales frescos. Para facilitar el rápido movimiento de la variedad y volumen de productos que pasan por nuestra frontera común, las agencias de Estados Unidos y México que garantizan la seguridad de los productos deben trabajar en conjunto. La Comisión Estadounidense que protege al público de peligrosos productos de consumo y su contraparte mexicana, Profeco, firmaron hace poco un acuerdo para ayudar a detener los peligros contra la salud y seguridad ciudadanas antes de que se conviertan en un problema. Las dos agencias acordaron cooperar investigando los problemas y haciendo cumplir las regulaciones, compartir información sobre las regulaciones públicas y trabajar juntas para evaluar los riesgos de seguridad de los productos. Desde el análisis de pintura de plomo en juguetes y productos para niños, hasta asegurar que las herramientas eléctricas y los químicos caseros no creen peligros. Los dos organismos trabajarán unidos para proteger a los consumidores de posibles riesgos. Esto fue Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. Gracias por ver el video.